Aquí toda la raza se viene Normalmente cuando está lleno de agua Pues aquí, esta es la gran cascada Que diario se ve ¡Manchas! Mi mujer se me enoja No le gusta Pero yo me arranco sin avisar Siento esas piernas Las de mi moto Es lo único en lo que puedo pensar Me voy por los pueblos Me cierro en las ciudades Sin rumbo fijo Pero sé dónde voy a llegar No me dejes moto en esas curvas Manténme derecho que quiero girar El viento me toca me hace volar Y tú mi moto me hace suspirar Voy sin destino pero con emoción ¿A dónde? Al Salto de Gavilán Pero miren nomás esta vista Nomás para que se emocionen todos ustedes Para que vean Cómo lo hacemos aquí en Aranda Salisco Y vamos a andar allá con la CF450 Y pues yo acá con una Itálica 200 De aquí, de este lugar La verdad Muy bien Jugar por estos O sea, por estos mundos La verdad Es muy bien Y... D... Gracias por ver el video 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 Y aquí es el famoso Vamos a... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver como andan por estos lados Miren más que chingón aquí Que bonito Wow Vamos a ver... Vamos a ver... Ahorita que nos vamos a ir hasta la presa de... Mero mero allá donde ven... Así que fugamos... Hasta ahorita la verdad bien chingón... Vamos a ver... 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 ¡Suscríbete! 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 y así es como se la pasan por acá qué más quieren nosotros le vamos a seguir ahorita y se cayó a ver, déjame ver si salió y así es lo que pasa cuando andas de extremo también te puedes caer, así que cuidado porque hace mucho vine además este puente de San Miguel y así es lo que pasa y así es lo que pasa a ver, vamos a ver qué vamos a comer dónde venimos que la cubana hamburguesas tostadas y patitos vamos a ver qué nos vamos a echar el día de hoy aquí en San Miguel taco de arriero así que a mí me da un taco de arriero necesito la especialidad no, no miren aquí está el famoso arriero taco de arriero taco de arriero ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? 45 años 45 años nomás para que sepan inventado por don Manuel inventado por ti sí ande canijo nomás para que sepan otro el famoso arriero se le tiró en la panza bien a gusto miren nomás de 45 años entonces este es el famoso taco de arriero y lo que yo no sabía miren este de aquí fue inventado directamente por don Manuel así que que más que probarlo y se los voy a te los voy a enseñar para que vean y se emocionen para cuando ustedes anden aquí no se lo puedan perder mmm ay buen güey miren nomás una delicia para que no se la pierdan mmm miren lo que yo hago déjales les enseño para nosotros ya don Manuel ya es dormir porque ya valió para nosotros ya valimos con tanta moto y es excelente comida mucho muy bueno miren aquí con don Manuel nos va a presumir aquí el pueblo de como estaba en sus tiempos miren nomás aquí para que la gente sepa miren miren y bueno y aquí con don Manuel para que don Manuel les mande un saludo o sea ¿a quién le quieres mandar? especialmente la gente allá en el norte en el norte tus hijos ahí está y ya no ahí están para un saludazo para todos desde aquí para todos los del norte no le no le no le sufran y cuando anden aquí venganse aquí bueno pues ya después de una excelente comida que nos aventamos por acá este ahora sí arrancarnos a la casa bueno ya fue todo por el ride por el ride del día de hoy ¿cómo nos la pasamos? algo bien más para que veas ya estamos oficialmente llegando aquí en Arandas la verdad estuvo muy chingo así que recuerden suscribirse a este canal porque vamos a andar echando más rutas locas no 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 no